Recordemos, son 26 las universidades que se encuentran en categoría E. Es decir, que de acuerdo al informe del anterior CONEA, ahora Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ecuador, se recomendaba el cierre de las mismas. Sin embargo, se determinó una prórroga de 18 meses para que dichas universidades hagan los esfuerzos necesarios por prestar las condiciones que exige el funcionamiento de una institución universitaria. La última prórroga, y han sido algunas para que las universidades E muestren mejora significativa, es el 12 de abril de 2012. Entre los requisitos se establece condiciones vinculadas a la docencia, investigación, mejora en infraestructura, transferencia de patrimonio, entre otras. Para que si pasa cualquier cosa, ese patrimonio pueda servir de sostén, digamos, para precautelar el derecho de los estudiantes. Esfuerzos que se mira con optimismo para superar la evaluación. Entre algunos representantes de estas universidades. Nosotros siempre estuvimos optimistas, inclusive cuando se hizo mandato 14, porque tenemos la satisfacción del deber cumplido. En medio de ello, en las últimas horas, el Consejo de Educación Superior, CES, emitió un reglamento para la aprobación de carreras. Su titular informó que la oferta en esta materia, en todo el país, es de 2.060. De ellas, 530 no han sido regularizadas. Vale la pena señalar que la mitad de estas 530 carreras se encuentran principalmente en las universidades categoría E. Y tendrán 30 días para solicitar la regularización de las carreras, y el CES, 60 para aprobarlas o no. Y de ahí, un tema relacionado con la situación de los estudiantes, quienes deberán rendir un examen obligatorio para acceder al plan de contingencia, en caso de que las universidades de categoría E no pasen la evaluación y deban cerrarlo. Después, y esta es una segunda parte, que tengamos que universidades van a ser suspendidas, ese momento se tomará otro examen a la totalidad de los estudiantes con fines de diagnóstico. El plan de contingencia estará listo hasta la primera quincena de febrero, pero el nerviosismo entre los estudiantes es parte del escenario al que se enfrentan. Existe la preocupación por lo que se pueda cerrar, más bien lo que existe incertidumbre es por los resultados de la evaluación y las decisiones que se van a tomar a partir de eso, o sea, qué se van a hacer con los estudiantes, cuál es el apoyo que tenemos del plan de contingencia que están preparando. En total, son 70 mil estudiantes que se encuentran en las universidades de categoría E. Eduardo Córdoba, Ecuador TV, su televisión pública. ¡Gracias!